No sepas que te arrastro, que tuve la culpa, perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo quererme No ando buscando con grandes urgencias, antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores Continuamos con otra, otra clásica inmortal, esto que lleva por nombre Que me lleve el diablo, dice ¡Eh! Que rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Maldito sea tu amor, que suerte me cargó yo, quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te moviste de mí Si un día te moviste de mí Hoy vuelve de amor esquiado Si un día te moviste de mí Si te perdono pa' qué Y te maldino que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Y en Argentina Recorro de arriba a abajo Y tiene aquí Ya estoy hasta el Merojón No puedo caer más baja Si un día te fuiste de mí Hoy vuelven de nuevo, no es que algo Si te perdono pa' qué Si te maldito que gano Mejor tú seré feliz Ya vi que me lleve el diablo Cuando apenas era jovencito Mi mamá me decía Mira hijito, un amor Pronto hay que encontrar Cuando apenas era jovencito Mi mamá me decía Cuidadito, un amor Pronto hay que encontrar Me pregunté ¿Cómo podrías saber lo que la María Me miró, luego se sonrió? Ahora busca un hija muy bonita Porque el paso del tiempo se elegir Busca amor, es nada más que amor Cuando apenas era jovencito Mi mamá me decía Mira hijito, un amor Pronto hay que encontrar Cuando apenas era jovencito Mi mamá me decía Cuidadito, un amor Pronto hay que encontrar Me pregunté Me pregunté ¿Cómo podrías saber lo que la María Me miró, luego se sonrió? Ahora busca un hija muy bonita Porque el paso del tiempo se repita Busca amor, es nada más que amor Busca amor, es nada más que amor Otra Hermosa eres tú Como una doncella Como las bellezas que hay En el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son Una frágil gasila Tus manos, tus labios Tus mejillas tiernas como tu fa Ven amor Capullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna del cielo La estrellita y el mar Ven amor Te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna del cielo La estrellita y el mar ¡Hey! ¡Oy! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Sirena del mar Mi amor eres tú Que con bellas canciones Enloqueces así Tus lindos ojitos son Como el cielo azul Las bellezas que tienes Que me dio este Dios Serán para mí Ven amor Capuchito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna desea La estrella y el mar Ven amor Te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna desea La estrella y el mar Otra La estrella y el mar Suscríbete Jesus Otra, el besito El besito que me diste Qué bonito besas mi alma Qué bonito besas tú Si despierto en la mañana Dame el ángel de tu boca Dame la miel de tus rosas Quiero ser mi señor De esas tan hermosas cosas Tu mirada se ha clavado En el fondo de mi alma No sé si podré vivir Sin la luz de tu mirada Dame el ángel de tu boca Dame la miel de tus rosas Quiero ser mi señor De esas tan hermosas cosas Mi mirada se ha clavado En el fondo de mi alma No sé si podré vivir Sin la luz de tu mirada Dame la miel de tu boca Dame la miel de tus rosas Quiero ser mi señor Quiero ser mi señor De esas tan hermosas cosas Yo soy a por nombre Ni parientes somos Dice Porque voy a llorar cuando te vayas Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar Porque voy a llorar cuando te vayas Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Y digas que tú ya habías tenido Otros sabores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le manda a flore Que tú ni flore Vas a recibir de mí Porque voy a llorar cuando te vayas Y digas que ya no regresará Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te vayas Y digas que ya no regresará Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Y digas que tú ya habías tenido Otros sabores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Su fe se le manda a flore Y tú ni flore Vas a recibir de mí Y esto lleva por nombre La Puerta Negra dice Ya está cerrada Con tres candados Y remacheada La Puerta Negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Dile por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Que si se amaban también la puerta La Puerta Negra se la cerraron Pero la Puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La Puerta Negra sale sobrando Dile por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Que si se amaban también la puerta La Puerta Negra se la cerraron Pero la Puerta no es la culpable Dilees Que si te amaban también la puerta Que si tu te amaban también la puerta Que si tú no es la culpa Que si tu alguien se la care Tú a mí me quieres Si yo te quiero La Puerta Negra sale sobrando Una puerta negra sale sobrando Gracias por ver el video.